Ya estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Y bueno, ya si en la cápsula anterior, en el segmento anterior, usted vio que lo menos que debemos de hacer es comer comida industrializada, bueno, aquí hay una opción más saludable, rica, nutritiva de comer sano. Ya vamos, ya vamos en el alimento número 140. Entonces es que México es rico, doctor. En realidad no debiéramos de comer comida industrializada. ¿Qué es lo que debe de saber papá y mamá? Que tenemos más de 700 árboles frutales comestibles, 700 frutas diferentes, tenemos más de 600 verduras diferentes y tenemos unas 20 leguminosas y unas 20 oleaginosas, que son las semillas, como los frijoles, o semillas como ajonjolí, linaza, chía, almendras, nueces, cacahuates, en donde hay más proteína que la carne, más calcio que la leche, más hierro que la carne. Y claro, incluimos una sección que cada vez se vuelve más importante para México, de cuál es la opción nutricional saludable que debe de saber una mamá. Y claro, es un alimento de la milpa. En tiempos de los aztecas, las estimaciones que hay es que la diabetes no pasaba el 2% de la población. Ahora, yo cuando salgo a la calle a hacer mediciones al azar, me sale el 35% de diabéticos. Que lo saben. Que lo saben. Que lo saben. Cuando la Secretaría de Salud sale a hacer encuestas, nos dice que es entre un 20 y 30%. El Instituto Nacional de Salud Pública dice que es el 18% de la población con diabetes. O sea, más de 20 millones de mexicanos. Sea cual sea la cifra, los hospitales no se dan abasto para atender diabéticos. Sí, las complicaciones. Primera causa de diabetes, de ceguera, de amputaciones. Así que, señor, señora, si usted come frijoles, no necesita comer lácteos, ni huevo, ni carne. Los frijoles, solitos, nutricionalmente, son mucho mejores que leche, carne y huevo juntos. Y los frijoles los hemos comido los últimos 10 mil años. ¿Qué frijol vamos a ver hoy, licenciada? El frijol amarillo. Vamos a ver. Fíjese, uno siempre se va por el mismo, los negros, bueno, en casa de ustedes, los frijoles negros que le gustan al señor y al niño grande, y los peruanos que le gustan al chiquito y a mí. Y no probamos la variedad de frijoles que hay. Tenemos más de 50 tipos de frijoles. Así que vamos a ver este, que es frijol amarillo. Proponemos al frijol amarillo como el alimento saludable de la semana. El frijol amarillo se llama Faceolus vulgaris y pertenece a la familia taxonómica de las leguminosas, también conocida como faváceas. Es una hierba anual originaria de México. Se cultiva desde los orígenes de la agricultura hace unos 10 mil años. 100 gramos de frijol amarillo nos proporcionan 329 kilocalorías, con el 11% de su peso como agua. El 57% de su peso son carbohidratos, con un índice glicémico medio, razón por la cual lo pueden consumir en la dieta las personas con diabetes, verificando que sus niveles de glucosa en ayunas sean inferiores a 100 miligramos por decilitro. Contiene el mismo porcentaje de proteína que la carne, con un 21%, un 2% de grasa y con el 5% de fibra soluble. El frijol amarillo contiene el triple de calcio que la leche de vaca, 119 miligramos, con 347 miligramos de calcio por cada 100 gramos de frijol, fósforo 488, hierro 4.8, magnesio 222, sodio 12, selenio 2 microgramos, potasio 1042 miligramos y zinc 2830 microgramos. El frijol amarillo también nos proporciona varias vitaminas por cada 100 gramos. Vitamina A, .5 microgramos. Vitaminas del complejo B, Tiamina B1, 620. Riboflavina B2, 120. Ineacina B3, 2100. Piridoxina B6, 440. Y ácido fólico B9, 389. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana se consultan varias fuentes. Siempre a partir de la tabla de composición de alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud de México. Pues sí, doctor, pues ya prepararemos el frijol amarillo a ver qué tal. El frijol amarillo para que le dé vacaciones a los peruanos, licenciada. Para que cuando vuelva a ser los peruanos o los negros, digan, ay, qué ricos. Los peruanos más sabrosos. Pero mire, el frijol amarillo tiene 347 miligramos de calcio. Aunque no es el más famoso, es igual de nutritivo. Es igual de nutritivo o más que cualquier frijol. Y aquí lo interesante, porque la mamá siempre se pregunta, oiga, y si le dejo de dar lácteos a mis hijos, ¿de dónde van a sacar el calcio? Pero como usted dice, ¿qué animalito ya grande toma lácteos? Ningún animalito toma lácteos a excepción del ser humano. Si, la misma palabra lo dice, lactantes. Sí, lactante. Pero mire, señora, no se preocupe por lo de lactante. Preocúpese por la cantidad de calcio. 100 gramos de leche tiene 119 miligramos de calcio. O sea, con unos frijolitos ya le hicimos. Así es. Y 100 gramos de frijol tiene 347 miligramos de calcio. O sea, más de tres veces. Ahora, la otra cosa que le preocupa a mamá es el hierro. Para que el niño crezca saludable, porque la tercera parte de los niños viven desnutridos con anemia y resulta que el frijol... También es nuestra salvación. El frijol tiene 4.8 miligramos de hierro. O sea, prácticamente 5 miligramos. Y la carne tiene 2. Fíjese. El ginecólogo, en su ignorancia de la nutrición, recomienda comer carne. Usted me dice que le recomendaron que comiera hígados para el hierro. Sí, sí. Y resulta que la carne tiene 2 y el frijol amarillo tiene 5. O sea, más del doble. Ahora, otra mentira que se escucha frecuentemente es que los vegetales no tienen proteínas. Y además no están completas. Pues quiero decirle que sí están completas y tienen igual o más que la carne. Y el frijol amarillo, proteína, pues nomás tiene 21%. Además, fíjese, de repente uno piensa, ay, pero frijoles, lo que pasa es que necesitamos echarle inventiva. Si esos frijolitos los preparan con cebollita refritos, así, no mucho aceite, pero... No, sin aceite. O sin aceite. Con cebollita, saben riquísimos. Claro. Si hace una sopa de frijol, sirve usted sus frijoles y le pica eso cebolla cruda. Chile verde. Sí, cuaresmeño, si no le gusta mucho el picante. Ajá, cilantro. Y le pone unas tostadas ahí de tortilla, o sea, doraditas. Sabe bien rico, doctor. Ya se me lo como luego. Sí, y claro, la comida tradicional mexicana de frijoles, tortilla, quelites y una salsa de molcajete... Queda buenísimo. Es una comida mucho más nutritiva que leche, carne y huevos y mucho más saludable. Nada más que pues la mercadotecnia de los que producen leche, carne y huevos, pues es muy buena porque se anuncia todos los días la mayoría a base de mentiras. Y nuestros campesinos normalmente no anuncian los frijoles. Y no anuncian los frijoles ni el maíz y tenemos la tragedia de que los granos básicos no se paga lo que cuesta producirlos. Sí, hombre. Entonces, hay una injusticia social que hemos estado comentando en estos noticieros de que el kilo de maíz ahorita se compra a tres pesos con ochenta centavos. Lo iban a subir a cuatro pesos el kilo de maíz. Producirlo cuesta mucho más. Ahora, el kilo de tortilla, ¿cuánto cuesta, licenciada? Once pesos. Once pesos. Y el kilo de maíz lo pagan a tres ochenta. Fíjese. Entonces, si por lo menos pagaran a la mitad de lo que cuesta la tortilla el kilo de maíz. Es que el campesino debería de ganarse por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad. Resulta que gana la tercera parte. Obviamente, los campesinos, veíamos al principio del noticiero, pues abandonan el campo. ¿Quién se va a quedar si cuesta más caro producir que lo que le van a pagar por las cosechas? Entonces, tenemos tragedias dramáticas por todas partes. ¡Ay, Dios! Por un lado, no hay apoyo para el campo. El apoyo para el campo se ve por precios justos de garantía para granos básicos. Ahí se ve si hay o no apoyo al campo. No lo ha habido. Pero, luego, tenemos que los alimentos más ricos son los que da la naturaleza como los da la naturaleza. Y la industria los echa a perder. Entonces, es inconcebible que en aras de los negocios, para que duren más tiempo, se le quita lo nutritivo, queda refinado, hace daño, es mejor negocio. O tiene mucha sal para mantenerlos. Claro. Pero, bueno, ¿qué le parece si nos acompaña en una pausa y regresamos?